Para empezar con la instalación de FreeBSD, ingreso a la página freebsd.org y descargo la imagen ISO del DVD1 de 64 bits. La USB boteable la creo con un comando DD desde un emulador de terminal. Estoy en un portátil con MX Linux. Terminada la creación de la memoria USB, llevo esta memoria al PC donde voy a hacer la instalación e ingreso al setup para cambiar el orden de arranque y empezar desde la USB. Y ya estoy en el menú de bienvenida de FreeBSD. Para la instalación, opción 1 y Enter. Primero se configura el teclado, usualmente en español o latinoamericano. Latino, Spanish, Spanish, y lo pruebo. Perfecto. Continuamos. Listo. Por favor seleccione el hostname, el nombre del equipo. FreeBSD. El autor del canal de YouTube en que me basé para hacer esta instalación, sugiere que en el dominio se ponga algo adicional que acompañe al nombre. Un punto algo. Así se ha inventado como punto local. Pues dice que si no lo tiene, algunos servicios podrían no funcionar. Ok. Selecciono los componentes a instalar. Portrilla no me interesa, nunca lo utilizo. Dime ok. Y aquí le doy manual. Manual. Listo. Un disco duro de 112 gigas. Y las dos particiones. ADA0S1 y ADA0S2. Son las particiones de Windows 7. Previamente con otra USB boteable de MX Linux, hice la reducción de la unidad C de Windows 7. Y dejé 85 gigas de espacio libre. Esto lo hice con Gparted en una versión live o en vivo. Esta ADA0S2 sería la unidad C. Y este DA0, DA0 sería la parte de la USB con que estoy haciendo la instalación. De 7 gigas. Entonces subo de nuevo aquí. Y le digo crear. Ah, perfecto. Entonces creamos. Y luego entro a esta y creo otra partición. Creo una primera partición. ¿Qué va a ser? Solo que no entiendo cómo se muere. Ah, aquí. Aquí. Tap, 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 tap. La voy a dejar de... 77. Ok. Tap, 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 tap. Y ahora aquí. El punto de montaje. Ok. Y esa sería la raíz. Listo. Y ahora creo una segunda partición. Aquí. Como. Sería la suave. La voy, tap, 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 tap. Sub. Aquí, tap. Este valor no importa. Ah, no. Si es la suave, no necesito darle más. Le doy ok. Listo. Entonces, inicialmente creé una primera partición. Que sería la... ADA0S3. ADA0S3. Con todo el resto. Con los 85 GB que quedaban. Ah, interesante. Esto tiene que ser una partición primaria. Y dentro tendría dos particiones. Una para la raíz de FreeBSD. Y otra para la swap. De FreeBSD. Eso significa que yo podría crear otra partición. Interesante. No creo que me deje. No, dejémoslo así. Entonces ahora sí le digo finish. Ok, sigue password de root. Selecciona la interfase de red. Solo hay una. Listo. Desea configurar IPv4. Sí. Por DHCP. Sí. Para que sea automático. IPv6. No. Resolver. Search. Dejemos esos DNS. Debe encontrar algo. Esta máquina tiene un reloj CMOS UTC. CMOS. No estoy seguro. Digamos que no. Selecciono la región. Estoy en Colombia. Estoy en Colombia. Es Colombia. No Colombia. Colombia. Y hoy es 16. Y la hora son las 20. A ver. Selecciono la región. Voy a poner aquí algo. 14, 15, 17, 17, 17, 17, 17, 18, 20. Ok. Enter localmos. Secure shell. No necesito nada de aquí. Hide Hardening. Bueno, no necesito nada de Hardening. Esto es solo una prueba. Desea agregar usuarios. Por favor, sí. Username. Bueno, es FreeBSD, pero lo voy a poner Linux en casa. Linux en casa. Ah, en FullName. No importa. No importa. Grupo. Aquí debo poner Will. Listo. Ok. Lockout no. Eh, tata, tata, 101, grupo viejo, Amazon, y está seguro sí. Otro usuario no. Vamos a instalar el handbook a ver si funciona el internet. Ok, listo, instalador, ahora, exit. Setup to FreeBSD. Listo, ya instalado todo. La instalación terminó. Antes de terminar, desea abrir una shell. Un shell. Le decimos que sí. Venga, tornillos. Venga, tornillos. Venga. 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 A ver. Venga, tornillos. Venga. 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 un segundo un segundo Tengo frío, ¿sí? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Tiene frío en mi cielo? ¿Sabes cómo son? Me senté y ya vi cómo quedó. Haré diez minutos. ¿Bien? Ahí es. Ahí es. Ahí. Ahí es. ¿Pendo cosas? ¿Pendo cosas? A ver... ¿Unpleo de roots? ¡Suscríbete! Iniciando Windows. Comprobando por qué redujo la partición. Se ingresó con F3. ¿Verdad? 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 ¡El Señor! ¡El Señor! ¡Au, au, au! ¡Vuelos para conmigo, papá! ¡Tengo joyas! ¡Ok! ¡Au. Teseo. Excelente.